Hola, bienvenidos a la tercera parte de todo lo que siempre quisiste saber acerca de Forex, espero que la disfruten. Una pregunta que nos la hace Ultracamac, que dice, ¿es verdad que hay robots que pueden transar por ti en Forex? Sí y no a la vez. Existe la forma de automatizarlo, de hacer robots, pero no es lo mejor. Yo no os lo recomiendo. Yo soy ingeniera financiera y pues en la parte de la ingeniería aprendí todo el tema de programación y una de las primeras cosas que hice fue programar un robot y esto no funciona siempre. Recuerden que los mercados son cíclicos y los mercados cambian. Si fuera tan fácil invertir con un robot, pues todas las firmas tendrían un robot y ya, ¿cierto? Nosotros actualmente utilizamos los robots como sistemas de señales, por decirlo de alguna manera, que simplemente nos lanzan alertas de cuando el precio está con ciertas condiciones y que nos está dando una señal para compra o para venta y lo verificamos humanamente, ¿cierto? Nunca un robot va a superar la operación ni las decisiones que puede tomar una persona. A través de YouTube, Darwin Gamba nos pregunta, ¿vale la pena dejar el dinero en manos de un asesor para que éste lo trabaje por uno? Bueno, esto depende mucho de tu experiencia personal y de la cantidad de dinero que tengas porque la mayoría de compañías exigen un monto mínimo que no es asequible para todo el mundo. Entonces depende de la cantidad de dinero que tengas. Desde mi experiencia personal no hay nadie que cuide mejor tu dinero que tú mismo y eso es un poco lo que nosotros enseñamos en Investopi. Las mejores decisiones las tomas tú mismo porque tú sabes hasta dónde puedes arriesgarte y hasta dónde no. Hay un tema especial que a mí me llama la atención en esto y que no me gusta, pero es una cosa completamente personal y es que la mayoría de asesores, de comisionistas, como su nombre lo dicen, son comisionistas, ganan por comisión cada vez que tú abres o cierras una operación, ¿cierto? Entonces ellos más que enfocados a dejarte una operación que te haga ganar dinero, están pensándose en abrir y cerrar, en abrir y cerrar porque así es que ganan el dinero. Entonces cuando piensen en que otra persona les maneja el dinero, piensen en las condiciones que les están hablando. La siguiente pregunta nos la realiza Walter Cárdenas y nos pregunta, ¿cómo paga impuestos en Colombia una persona que vive el trading? La parte de los impuestos es realmente sencilla, tú la tomas simplemente como una inversión en el exterior y declaras tus ganancias como si fuera un inmueble o cualquier otra inversión en el exterior. Ok. Germán Mulevar nos pregunta, ¿en el mercado Forex se obtienen ganancias a partir de comprar barato y vender más caro en un corto tiempo o se puede obtener un ingreso periódico por un largo tiempo? Ok. Tanto como periódico no se puede, no es que no se pueda, pero pues recuerden que Forex es un mercado especulativo, ¿cierto? Existen operaciones a más largo plazo, puedes hacerlas y pues dependiendo del mercado pues va a ser rentable o no, pero tanto como periódico nunca va a ser porque pues estos son mercados especulativos. También nos pregunta, ¿qué aptitudes técnicas se requieren para invertir en el mercado Forex? Aptitudes técnicas creo que ninguna, o sea, realmente tienes que manejar el computador a un nivel normal, pero pues ya las aptitudes técnicas las vas adquiriendo con el tiempo. Yo sé que al principio ver todas estas gráficas le pueden parecer a uno como un avión, esto lleno de botones, que se mueve, que sube, que baja, pero realmente luego te acostumbras y es realmente muy fácil. A Correa B92 nos pregunta, ¿cuál es la mejor carta de tiempo para utilizar cuando uno empieza? Eso es completamente personal y depende de tu estrategia. Cuando uno empieza a desarrollar la estrategia, eso es completamente personal y depende de tú cómo vayas a trabajar y de la estrategia que estés desarrollando. Ojo porque no todas las estrategias funcionan en todos los marcos de tiempo, entonces ustedes tienen que ir probando y dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento van a salir del mercado, pues deberían escoger un marco de tiempo diferente, pero depende de su estrategia y pues de que la vayan probando en diferentes marcos de tiempo, pero pues es completamente a gusto de cada uno. Yo personalmente miro desde 30 minutos hasta 4 horas cuando va a tomar posiciones, digamos, en un mediano plazo. Jonathan nos dice, explícanos los PIBs. Los PIBs simplemente son las fracciones de cada moneda del valor que se le da a la moneda. Como estamos enfrentando una contra la otra, estamos hablando de que el valor de una sobre la otra es de, por ejemplo, 1.62 veces una enfrentada sobre la otra. Entonces simplemente es la unidad que se le da al valor. José Pérez nos dice, ¿cómo puedo vivir con Forex? O sea, ¿es posible vivir del trading? Es posible dependiendo del capital que tú tengas, ¿cierto? Hay que mencionar acá un poco los retornos de inversión y yo sé que en internet hay muchas publicidades en donde dicen gánate el 100%, el 500% en un día y esto puede ser verdad o mentira en la forma que tú lo veas, ¿cierto? Es posible, pero no es tan posible ser constante con esas rentabilidades. Mi recomendación es que más que, digamos, creerme a mí o creerle a mucha gente que monta videos en internet es que vean los portafolios de inversión de los grandes inversionistas, ¿cierto? Hay una página que a mí me gusta mucho, que no sé si la conoces, que se llama iBillionaire. En esta página ustedes pueden ver los portafolios de inversiones reales de inversionistas como Warren Buffett, ¿cierto? Y ver las rentabilidades que tienen ellos en un año. Entonces ellos manejan rentabilidades entre el 20 y el 30%, que eso es lo que generalmente un trader les va a decir que se gana al año, ¿cierto? Esto es posible y es una muy buena rentabilidad si lo comparamos con los instrumentos convencionales de un banco, de un CDT y bueno, en general, ¿cierto? Pero esto para muchas personas no es suficiente y tienden a arriesgar mucho más su capital. Entonces mi recomendación es que hagas el cálculo si tienes una inversión de 100 mil dólares y te vas a ganar el 30% al año, si puedes vivir con esa ganancia en un año, ¿cierto? Porque también depende de ti de cuánto te ganes, de cuánto te gastes mes a mes y si puedes vivir con esas ganancias. Ok. Estudiante Marketing nos pregunta, ¿qué recomiendas? ¿Forex o Mercado Bursátil? También es un tema muy personal. O sea, hay personas que les gusta mucho más Forex, hay otras que les gusta mucho más acciones, ETFs, dependiendo de lo que quiera cada uno, del tiempo que tenga, del perfil de riesgo. Y eso solo lo vas a descubrir haciendo cada uno de esos. Camilo Banegas nos pregunta, ¿qué opinas de una network que tenga que ver con Forex? Yo personalmente, y lo digo como Juliana, a mí las redes no me gustan, ¿cierto? No estoy diciendo que sean falsas, que sean ilegales, nada por el estilo, a mí no me gustan, porque yo pienso que tú puedes obtener una rentabilidad interesante haciéndolo tú mismo y trabajando tú mismo sin depender de otros y sin tener que referir, etcétera, cosas. Entonces, para mí, yo, por mí, yo me alejaría de ellas, no me gustan, pero es una opinión 100% personal. Hanlio nos pregunta, ¿Orex es uno de los mercados más manipulados que existen? Y de hecho, hubo un suscriptor que se llama William Mercado, también me envió un video acerca de cómo se podía manipular este mercado, pero queremos saber qué tan cierto es esto. Realmente esto no es, o sea, es uno de los mercados que menos manipulación puede llegar a tener, porque estamos hablando de una economía, ¿no? No estamos hablando de una acción, de una empresa que pueden de pronto, digamos, como maquillar libros financieros, este tipo de cosas. Entonces, realmente una divisa, el dólar, el euro, simplemente es la radiografía de la economía de un país. Entonces, manipularlo es muy complejo y pues ya es una cosa de unas magnitudes muy grandes. Nicasio Persaco nos pregunta, ¿Cuánto tiempo tarda en saber todo lo necesario para dominar Forex? Bueno, esto depende de cuál camino escojas, ¿cierto? Como les decía al principio del video, hay un camino empírico que es mucho más largo, en mi caso fue el que yo tomé y me tardé más de tres años en lograr ser consistente. Y hay otro camino que es más corto, que es estar guiado por unos profesionales, por un curso, que te den las herramientas y el paso a paso para que lo hagas. En este caso, esto no es muy objetivo de mi parte porque pues Investopi se dedica a vender educación, ¿cierto? Pero el promedio de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes son más o menos de cuatro meses, dedicándole entre tres y cuatro horas a la semana en las prácticas, en las clases, para que lleguen a ser consistentes. Pero eso es un proceso también muy personal y depende de qué tan disciplinado sea la persona, de qué tan terco sea la persona porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy supremamente terca. Entonces, tú empiezas a ver lo que están haciendo otras personas cuando tú dices, no, yo ya estudié y tengo la razón en esto y empiezas como a darte golpes de pecho y, bueno, depende. Sé fenomenal nos pregunta, ¿es buena idea pagar un curso que te enseñe Forex online? Y si es así, ¿conoces alguno? Pues, conozco alguno. Bueno, yo también quería contarles algo acerca de Forex y es que yo ya quemé mi primera cuenta real, así que según Juliana me faltan otras dos para seguir aprendiendo, pero les cuento que retomé mi proceso educativo con Investopi y realmente empecé la semana anterior y me ha parecido espectacular. O sea, tiene muchos temas en cuanto a ETS, futuros, Forex y realmente es muy importante porque nos va a ayudar a elaborar una estrategia adecuada según nuestro perfil de inversión. Entonces, pues Juliana nos tiene una noticia muy importante y es que para todos ustedes suscriptores del canal Karen Suárez van a tener un 15% de descuento. Sí, pues dicen, hola, vengo del canal Karen Suárez. Y pueden adquirir el curso con un 15% de descuento. Entonces, toda la información los dejo en los links de la parte de abajo para que vayan, consulten. Igual, Investopi tiene un canal muy bien estructurado también en YouTube. Lo encuentran como Investopi, ¿verdad? Investopi en YouTube. Y tienen algo muy chévere que se llaman streamings, ¿cómo es que se llaman? Se llaman Hangout Express. Hangout Express, ah bueno. Y son todos los miércoles a las 10 de la mañana. Son las mismas preguntas que ustedes envían al canal. Vemos las que más se repiten y cada día en vivo se resuelven las preguntas que ustedes hayan enviado. Por supuesto, también quiero invitarlos al canal de Juliana Matiz, que bueno, realizó su reapertura hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco lo inicié, habló temas de emprendimiento, también de libros. También quería decirles que en el canal de Investopi encontraron una cantidad de información. Por acá alguien nos preguntó acerca de los libros que deberían leer de trading, ahí los tenemos. Está como abrir una cuenta demo. Todas las preguntas más frecuentes que tiene uno cuando está iniciando, están ahí y pueden ver los videos y repetirlos para que puedan ir practicando y empiecen su proceso de aprendizaje. Bueno y hasta aquí la parte de este video, si no han visto la primera, por favor vayan al canal de Karen a verla. Recuerden suscribirse tanto al canal de Karen como al de Investopi y entrar a www.investopi.com en donde pueden descubrir más de cómo capacitarse en Forex y en otros mercados financieros. Nicasio Pertsaco, ¿qué es esto? Inscribirse a el de Investopi. ¿Es que era la pregunta? ¿La otra vez? Sí, la otra vez. No, 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 no.